Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, hoy venimos a hacer una, bueno os traigo ideitas para hacer una postal de navidad con restos de papeles. Como veis he cogido una cartulina tamaño DIN A4, la he cortado a la mitad y la he doblado a la mitad para hacer la base, ahora he cogido un resto de papel y le voy a poner un poquito de goma eva en la parte de debajo para darle volumen a ese trocito de papel. Con este sello decorado de las cajitas de Elby, que he coloreado, es de un bundle de ratoncitos que ella tiene, lo que hago ahora es recortarlo muy 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 bien para que se vea fenomenal nuestro fondo, y voy a pegar el ratoncito sobre el fondo, y le voy a poner, para dar aspecto un poco en volumen o textura, un lacito con forma de, bueno un lacito de tela. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro trocito de papel decorado que me queda, y de esta manera vais a ver como no solo voy a utilizar los restos de papeles que me quedan de una colección, sino que también voy a utilizar los restantes de goma eva para en este caso darle el aspecto 3D a nuestra tarjetita. Simplemente lo podría pegar o bien con cinta de doble cara o el pegamento de Artist Decor, la cola blanca de Artist Decor también lo pega fenomenal, tarda un poquito más en secar pero es genial. Ahora también este ratoncito va a ir diferente al otro porque con un poquito de goma eva le voy a dar también aspecto de relieve. De esta manera las dos tarjetas van con el mismo fondo y con el mismo bundle de sellos, es decir el mismo pack de sellos, pero va a ir de manera diferente porque uno va a llevar más volumen que otro y los ratoncitos van en diferentes posiciones. Bien, una vez que todo esto está realizado es hora de ponerle la frase o sentimiento, en este caso yo voy a poner el Felices Fiestas de Sweet Moma, simplemente le voy a echar unboxing, luego le voy a echar el dorado de la marca Crelando, para mí es una tinta de unboxing muy muy buena, y luego simplemente voy a calentarlo con la pistola de calor, perdón, tener cuidado porque si lo acercáis demasiado la goma eva que está debajo puede calentarse y nos oscurece un poquito la hoja. Ahora voy a usar, igual que antes he usado el dorado, voy a usar para este otro el plateado y lo que me gusta mucho es siempre que las frases así navideñas sobre todo lleven su sentimiento. Cuando echamos los polvos de unboxing una vez que se calientan, estos reaccionan al calor y se vuelve como un poquito de volumen y más brillosos. Ahora simplemente con unas pegatinas se las voy a poner alrededor de la tarjeta y ya tendríamos nuestra tarjetita terminada, en este caso son los copos de nieve. Y para la contraria voy a poner otro tipo de copos de nieve que llevan como el fondo transparente y glitter dorado, igual que la frase que le he puesto. Esta es la primera idea que os doy, ahora voy a daros una idea para hacer con restos de papeles cuando los tenemos más pequeños, porque no siempre los tenemos para ocupar totalmente una tarjeta. ¿Veis? Tengo tiritas de restos de papeles y es muy sencillito, simplemente los voy a utilizar para hacer como si fuera el suelo o dar otros aspectos a la tarjetita, como en un lateral, etc. Lo que he hecho ha sido recortar una cartulina tamaño DIN A4, doblarla a la mitad para la base y luego pegar un trocito de papel de los que me habían sobrado de hacer las tarjetas y simplemente con un sello que he coloreado le voy a pegar con un poquito de foam o goma eva para que dé un aspecto 3D más grande. Ese sería más o menos como haría la primera. En la segunda voy a pegar también otro trocito y voy a pegar a otra de las niñas que en los sellitos de las cajitas de Elby, que esos también son de ella, te viene uno decorado y uno que he coloreado yo. Con lo cual, ya que lo saco y lo he impreso, voy a utilizar los dos para que veáis la diferencia entre el coloreado y el sin colorear para que la gente que no sepa colorear sepa que tiene también esa opción. Mirad, en esta tercera tarjetita voy a pegar a la niña que ya me traía coloreada el sellito de las cajitas de Elby, es súper chula y la verdad es que puede servir para cualquier época del año, no solamente servirnos para Navidad, pero la niña está escribiendo la cartita de los reyes. Así que la voy a poner simulando que está en el suelo. Una vez que ya lo tengo, ahora voy a coger el sello de Felices Fiestas y voy a pegarlo para hacerle el sentimiento de la Feliz Navidad. La tinta de unboxing que utilizo es las tintas Distress Inboxing Ink, aunque tengo más tintas Distress, hasta que se me gaste esta, iré utilizándola para no abrir las otras. Y ahora voy a utilizar los polvos de unboxing de color azul, que creo que se llama Flor de Campanillas, de color azul de Sicis, y como ya os he explicado o vais a ver en próximos vídeos, es unos polvos de unboxing que llevan también como una especie de purpurina. A esta de aquí, a esta tarjeta de aquí, le intenté hacer un cosido, pero la verdad es que tenía la aguja equivocada y me salió mal. Entonces ahora lo que voy a hacer es algo distinto y es hacer el unboxing con el boli de Crelando, que es un boli que lleva el pegamento de unboxing y se puede escribir con él y hacer lettering. Y voy a poner esperando el 2021, que es algo que me pegaba muy bien esa frase con esta chica que está pues así digamos empachada de tanto comer o tumbada. Así que nada, voy a terminar esa también. A esta de aquí, como veis, no le he pegado solamente un trocito de papel, sino que he pegado otro en la pared simulando, pues no sé, como si fuera uno de estos metros que se suele poner en la pared para medir a los niños cuando van cumpliendo años, ese tipo de cosas. Y además le he puesto unos puntitos que aunque no lo vais a ver, son de nubo del que se ilumina, con lo cual cuando apaguen la luz, pues se va a ver esa tira de puntitos. Como si fuera pues una guirnalda o algo así. Y bueno, ahora simplemente hago el unboxing y ya con esto habría terminado. Yo os he traído ideas para hacer tarjetas con restos de papeles. Así que nada, ni el trocito más pequeño ni un trocito más grande se tira cuando hacemos tarjetería. ¡Un besazo! ¡Ey! Pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook, actualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado y Semaí, un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.